Leo, ya estoy del otro lado del este de aquí en Telediario Matutino con toda la información meteorológica, mucho frío para este día, valores de un solo dígito, incluso temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados estarán reportando, hay que recordar que estamos en pleno invierno y vaya invierno, así que tápese bien, cargue con un suéter, y también destacamos la presencia de estos chubascos que continúan hacia el sur en la parínsula de Yucatán, en el litoral del Golfo de México, pero en el resto del territorio mexicano, el panorama es distinto, permanece un ambiente un poco templado, sobre todo en el norte, el noroeste, y un poco más cálido, sobre todo acercándonos al fin de semana, y en horas despertinas, podemos aprovechar unas tardes más agradables. Para este día, pre fin de semana, los últimos días del año, ocho a la mínima, veinticuatro a la máxima, el cielo soleado no se prevén precipitaciones, al menos no a corto plazo aquí en nuestra ciudad, pero sí rachos de viento muy fuertes, sobre todo iniciando la noche, que pueden hacer que la sensación térmica sea menor. Viernes, sábado y domingo, que no se espera para estos próximos días, los valores de un solo dígito siguen y seguirán siendo la tendencia de siete, ocho grados para iniciar ambiente género al amalecer, y de veintidós a veinticuatro la máxima, sobre todo hay que aprovechar domingo, lunes, con un ambiente más caluroso, que puede si tiene actividades al aire libre, el cielo soleado, las nubes ausentes, así que no deja de ser importante protegerse del sol. En otras puntas de la región, la lluvia continúa, el potencial en un veinte, treinta por ciento, sobre todo en los altos de Jalisco, tres la mínima en Aguascalientes, diecinueve la máxima en León, seis con veinte, mismo panorama en Tepatitlán, en Ciudad Guzmán, y en Colima un ambiente un poquito más cálido, de quince con veintiséis, y el cielo soleado. Vámonos a la zona costera, en Puerto Vallarta, este fin de semana, las condiciones se prestan para estar en el mar, en la alberca, recuerde hidratarse muy bien, diecisiete con veintiséis para este jueves, no se prueben precipitaciones, tampoco frío, así que aproveche si va a viajar. Hasta que lleguemos con este reporte, que sigan teniendo muy buenos días, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí en Telediario Matutino, así que no le cambien.